Pues lo que hemos observado es un incremento en los contagios de COVID y bajo este supuesto pues creemos que la afectación en productividad irá a la alta. Lo que queremos destacar pues es la falta de datos, de pruebas. En este caso en Cuauhtémoc no tenemos una instancia en donde puedan ser más económicas las pruebas y en consecuencia pues la gente no tiene más información y más opciones para diagnosticarse. Hemos visto también mucha gente tocando la puerta en las instituciones de salud como es el INSS en el tema de quien sale positivo y tiene sus días de incapacidad. Claro, y finalmente hablando de la contagiosidad, en el caso de los negocios del corredor comercial ¿Han ustedes tenido conocimiento de personas que sabiéndose con síntomas van a trabajar por aquello de que no todos crean de que existe, que no existe, que va o no a pasar más? ¿Qué podemos hablar del rubro del corredor comercial? Pues no solo es el corredor comercial. Yo advertiría que es la totalidad de los centros de trabajo en Cuauhtémoc. El problema raíz es que no tenemos pruebas a la mano y por lo cual quien puede tener hoy en esta temporada se han combinado los virus según nos comentan. Entonces puedes tener o resfrío o los dos, COVID y resfrío, por lo cual los síntomas pues ya no son los mismos de antes. Y sin pruebas pues bueno, estás de alguna manera poniendo en riesgo a los compañeros quien acude a esto sin hacerse las pruebas correspondientes. Hemos invitado también a las empresas, a los empresarios pues a contribuir en el pago de estas pruebas hacia sus colaboradores para evitar más contagios.